Los sonidos del español F F Con F se escribe fresa Fresa Con F se escribe falda Falda Con F se escribe flor Con F se escribe foca Con F se escribe feliz Con F se escribe faro Con F se escribe flauta F Efe 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 Fa Fa Fe Fe Fi 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 Fo 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 Fu Fu F Efe 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 Fama Efe Fama Fuga F Familia Feliz Faro Fábrica Falda Feo Félix Febrero Febrero Fiesta Fila Fila Fifi Fifi Foca Fotógrafo Fotógrafo Fotografía Fotografía Fuego Fuego Fútbol Fútbol Furioso Furioso Fumar Fumar Frente 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 Fresa Flecha Frio Frio frutas, frutas faja, faja fama, fama faro, faro fase, fase facha, facha fecha, fecha feliz, feliz felpa, felpa fémur, fémur feo, feo fiar, fiar fiel, fiel figo, figo fijo fijo fila, fila foca, foca foco, foco fóro, fóro fonda, fonda foto, foto fumo, fumo fumo, fumo fui, fui fue, fue fuga, fuga fuga furia, furia furia fácil, fácil fácil farol, farol falso, falso fallo, fallo faz, faz 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 fea 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 feria 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 feroz feo feudo 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 felpa filo 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 fina fina ficha ficha fibra fibra fideo fideo fobia Fobia. Fósil. Fósil. Forro. Forro. Folio. Folio. Fondo. Fondo. Fudor. Fumar. Fumar. Fuera. Fuera. Fucsia. Fucsia. Fuego. Fuego. F. F. Recuerda, suscríbete, comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Necesitamos ayuda para nuestro canal. Te invito a que visites nuestro programa de patrocinio en www.patreon.com.magicalespanish. Muchas gracias por tu contribución. Aquí abajo te dejo el enlace. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.